Bueno, Moreno se la pasó directamente a Kicillof. Sí, nefasto. Primero que es un símbolo del derrumbe del poder, ¿no? Cuando no hay liderazgo pasan estas cosas, se empiezan a pelear entre los muchachos. El que tiene razón es Navarro. El que tiene razón es Navarro. Bueno, bienvenido que se haya dado cuenta. El INDEC fue intervenido y destruido por Guillermo Moreno en el 2006-2007. La responsabilidad técnica fue de Moreno y política de Cristina Fernández de Kirchner. La patota de Moreno, que nunca se dice, tiene nombre y apellido. El señor Hernán Brahim, el señor Roberto Esquíngel Rodríguez, que trabajaba en el área de difusión, Rafael Figuero y Ricardo Alvarino, que rompían asambleas por orden de Guillermo Moreno, Alejandro Moyano, que manejaba la encuesta de gastos de hogares, Damián Comas, el líder de UPCN estatal. Cuando se dan cuenta que empieza a subir la pobreza, que se dispara la inflación, Guillermo Moreno interviene por orden de Cristina Fernández de Kirchner, el INDEC. Así que, y lo otro de la interna, Moreno siempre tuvo la interna con Kicillof. No es nuevo. Moreno siempre tiene una interna con el ala izquierda del gobierno. Sí, dos cosas. Primero, coincido con Aldo, que tenemos que convertir este tema, no solamente este tema, sino el tema educativo y otro más en política de Estado. Creo que es el gran déficit de la democracia del 83 hasta hoy. Y segundo, quiero rescatar un gesto del presidente Macri, que para mí es importante, no sé si será para los otros, ¿no? Yo lo escuché decir en reunión de gabinete a Macri, señores, antes que se publique, un día antes nos dijo, la desocupación y la pobreza va a ser del 32,2. Ese es mi piso. Si nosotros no podemos llegar a un piso honorable de pobreza en la Argentina, no demos, bueno, a los índices que hay en Uruguay, que hay, que vos decís que son buenos en Uruguay. Está bueno, hay un piso honorable. Pero pasamos de pobreza cero a piso honorable. Bueno, está escuchando. Siempre hay pobres. Yo creo, para terminar, termino y te explico, con todo gusto. Entonces dijo, yo creo que yo públicamente voy a decirle a los argentinos, mi gestión ha fracasado. Esto para mí tiene un gran valor. No oculta los números. Segundo tema, yo creo que cuando se habla de pobreza cero, ni Macri, ni ninguno de nosotros, yo también repetía pobreza cero, pero yo tengo muchos años de experiencia en la política, como lo tiene Aldo y lo tienen tantos otros. Nunca nos imaginamos que un mago, porque Macri no es mago, en cuatro años va a hacer desaparecer la pobreza en Argentina. Entonces no tenían que decir pobreza cero.